Estamos de vuelta. ¿Les parece que arranquemos? Sí, por favor. No sé quiénes están. En primer lugar, agradecerles por venir. Mi nombre es Beatriz Buzaniche, estoy aquí en representación de Fundación Vía Libre, junto con Alexia Halvorsen, que también es de nuestra organización. Y nos acompaña Rodrigo Iglesias, que como indica su remera, está aquí en representación de ODIA, el Observatorio de Derecho Informático de la República Argentina, que es además el letrado que firmó y acompañó nuestra acción de amparo que realizamos para evitar que se incorpore el Documento Nacional de Identidad en el censo. Supongo que si han llegado hasta acá es porque evidentemente tiene alguna inquietud, algún interés por saber cómo se ha dado este proceso, por qué hicimos esta presentación. Así que voy a hacer muy brevemente un poquito de historia de cómo llegamos hasta acá, cuál es el panorama, y después le voy a dejar a Rodrigo que cuente un poco cuál es la estrategia legal y en qué se basó para hacer todo el trabajo del recurso de amparo, que si tienen interés en leer, son 42 páginas, que está publicado en el sitio web de Fundación Vía Libre. Ahora vamos a compartir con ustedes el enlace para que puedan ver el recurso de amparo. Bueno, nosotros en Fundación Vía Libre venimos trabajando en la problemática de la incorporación del Documento Nacional de Identidad en el censo desde que nos enteramos de la novedad en el año 2019. Por entonces, con la dirección de Jorge Todesca en el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó un programa de trabajo de larga data, digamos una planificación estratégica a futuro, que implica una serie de modificaciones importantes en cómo se hacen los censos en la República Argentina. Como seguramente ustedes saben, el censo es una obligación que tiene el INDEC, es una de las tareas centrales que tiene el Instituto de Estadísticas y Censos, y esta tarea tiene como objetivo hacer cada 10 años un mapa, una fotografía, no solo de cuántos somos, el primer dato que siempre está toda la prensa esperando es, bueno, cuál es el número final, cuántos somos, sino también cómo somos. Por eso es que el censo incorpora una cantidad de preguntas que tienen que ver con nuestra conformación familiar, nuestro nivel educativo, el de cada una de las personas que responde, pero el de todas las personas que habitan en la misma vivienda, las características de nuestra vivienda, el tipo de familias con quienes convivimos, nuestra pertenencia o no a un pueblo originario, nuestras condiciones en términos socioeconómicos, laborales, si hemos estado buscando trabajo, si tenemos aportes a la seguridad social, nuestro nivel educativo, nuestra situación frente a, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, cuestiones vinculadas con la salud. Este año se incorporó también, este año, digo, en este último programa de censo se incorpora también una pregunta que tiene que ver con la orientación de género autopercibida, más allá del sexo de nacimiento, y una serie de cuestiones que nos van a permitir saber no sólo cuántos somos, sino cómo somos. Y ese cómo somos es importante porque de ese cómo somos depende mucho de lo que se adopte en términos de políticas públicas a futuro. Saber cuáles son las condiciones habitacionales de nuestra población, en cuáles son los barrios que tienen necesidades habitacionales específicas, donde, digamos, hay un montón de cuestiones que hacen a la información censal que son estratégicos en términos de definición de políticas públicas. Un buen censo es indispensable para que el Estado tenga más y mejor información para construir políticas públicas. Políticas públicas que no están a cargo del INDEC. Y hago esto como una primera salvedad para empezar a tratar de dilucidar por qué el INDEC se mete a hacer esto que nosotros hemos criticado tan fuertemente. El INDEC no está a cargo de diseñar las políticas públicas. El INDEC está a cargo de hacer este mapeo, este mapa, esta fotografía de la población en tener datos que sirvan para que los organismos a cargo de las distintas áreas diseñen e implementen las respectivas políticas públicas. Es decir, políticas de salud, el Ministerio de Salud. Políticas educativas, los Ministerios de Educación de las provincias. Digo, no es el INDEC el que diseña las políticas públicas. El INDEC es el encargado de recopilar y procesar esta información que sirve, además de para políticas públicas, también para estudios sobre población, para estudios sobre migraciones, para estudios sobre pueblos originarios, para estudios sobre todo. Quienes han deambulado alguna vez por facultades donde se estudia sociología, antropología, se hace investigación en ciencias sociales, saben que el INDEC es una de las fuentes de datos fundamentales para todo lo que tiene que ver con investigación académica en este campo. Bueno, en el año 2019, haciendo rápidamente un poco de historia, justamente colegas del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, que son, el Germani es el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UBA, es uno de los institutos que más interacción tiene, si se quiere, con el INDEC, porque bueno, ahí hacen sus trabajos de investigación sociólogos y sociólogas que están justamente trabajando en todas estas áreas que tienen los estudios de población como elemento central, y el INDEC es una fuente indispensable también, de ahí surge mucha gente que entra a trabajar al INDEC a hacer estudios de población. Fíjense que estamos hablando de algo que es central, que estamos hablando de estudios de población, no estudios de personas. población, conjuntos, no son individuos identificables. Una salvedad importante que no es menor. Bueno, nosotros en Vía Libre nos enteramos, por intermedio de colegas que están en el Instituto Gino Germani, que nos convocaron hace ya dos años y pico, dos años y medio, a una reunión porque estaban con esta preocupación, y convocaron a Vía Libre, convocaron a otras organizaciones de la sociedad civil, convocaron a otras áreas académicas de distintas universidades nacionales que trabajan en estudios de población, y dieron la voz de alerta sobre este cambio metodológico tan importante que implica la incorporación del DNI en el censo. Hacíamos un poco de historia hoy más temprano, en una reunión que tuvimos con los colegas de ODIA, y a lo largo de todo el siglo XX, o sea, todos los censos que hicimos, en los que participamos, quienes estamos aquí, que en algunos casos han sido varios, hemos participado de censos que jamás pidieron el Documento Nacional de Identidad. Hay que remontarse a los dos primeros censos en el siglo XIX, censos en los cuales que se hacían a mano, que no tenían los mecanismos de procesamiento de datos que tenemos hoy día, y en los cuales se pedía nombre y apellido, pero no DNI, digamos, no estaba presente esta figura del identificador unívoco, que es el DNI, que permite hacer lo que el INDEC plantea como el argumento central para este cambio, que es el cruce con otros registros administrativos de la administración pública. El cambio del censo de pasar a hacer un estudio de población, hacer una recolección masiva, porque además abarca el universo de la población argentina, no va por una muestra, va por un universo, por eso es que ese día es feriado nacional, por eso es que todos y todas estamos en la obligación de atender al censista y responder a nuestro mejor saber y entender. No es una muestra, es un universo completo de la población el que se va a censar, por eso es que el operativo es tan gigante, tan importante, por eso es feriado, y por eso se hace la enorme inversión en términos de dinero que supone para el erario público este operativo. La diferencia es que una cosa es un censo que tiene, que recopila un montón de información personal, de nuestras familias, de nuestras viviendas, de nuestras condiciones socioeconómicas y culturales también, y otra cosa es una gran base de datos con datos personales. Cuando ponemos el DNI en el censo, no solo estamos incorporando un número, parece un hecho menor, una pregunta ahí perdida en el medio del formulario, no es un hecho menor, porque ese identificador unívoco que es el DNI, que algún día deberíamos discutirlo y ver qué sentido tiene, qué función cumple, cuál es su origen y la ideología que hay detrás, pero bueno, no es materia de esta conversación hoy, aunque deberíamos tenerla en algún momento, cuando se incorpora el DNI y el censo comienza a estar vinculado con las personas a las cuales refiere este dato, empieza a terciar ahí el derecho de habeas data, que es un derecho reconocido en la Constitución de 1994, donde hay casuística ya, el caso Alavi, hay una serie de fallos que ponen en acción, digamos, este derecho de habeas data, este derecho sobre los datos personales, y empieza a regir otro marco normativo diferente del que rige sobre la información estadística y la operatoria censal y el INDEC, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y ahí hace falta que aparezca consentimiento expreso e informado de todas las personas, aparece otra problemática que tiene que ver con el hecho de que nadie puede ser obligado o obligada a entregar datos sensibles y el censo pregunta datos sensibles, pregunta, por ejemplo, origen étnico, pregunta, por ejemplo, orientación de género, pregunta cosas que pueden vincularse con una situación de salud, es decir, hay muchas cuestiones que convierten el censo en una base de datos que incluye datos sensibles. Y por eso es que desde 2019 a esta parte, venimos dando una voz de alerta sobre esta cuestión. Como para ir cerrando y dejarle el micrófono a Rodrigo para que nos cuente un poco los fundamentos básicos del amparo, de la acción de amparo que presentamos en forma conjunta con el Observatorio de Derecho Informático de la República Argentina, es importante destacar que nosotros no nos oponemos a la realización del censo, nos oponemos a la conversión del censo en una gran base de datos de la población argentina, en un contexto en el cual el Estado argentino tiene ya probada incapacidad para resguardar los datos personales de la ciudadanía de una forma apropiada. Desde la filtración del RENAPER, la filtración de datos del Ministerio de Salud, filtración de datos de migraciones, son múltiples los casos, Rodrigo seguro puede dar más detalles si ustedes quieren, él conoce varios de estos casos de primera mano, así que para nosotros es importante que el censo se haga, que se haga bien, que se custodie la integridad del censo, nosotros entendemos que cuando el censo deja de ser anónimo, hay un incentivo a no responder honestamente las preguntas, o a no responder algunas preguntas, y esto va en detrimento de la calidad del censo. Hemos hablado de manera reiterada con la gestión anterior, la gestión anterior cuando Mauricio Macri pierde la elección presidencial y ya Jorge Todesca anuncia que él no va a continuar a cargo del INDEC, después pasada la gestión de Mauricio Macri, resuelve suspender este cambio y que la decisión la tome la gestión entrante. Bueno, la gestión entrante a cargo del licenciado Marco Lavaña decide sostener esa modificación. Hubo idas y vueltas, en noviembre la vocería del INDEC le dijo a un diario, a la voz del interior, que no lo iban a incorporar, esto no condice con la información que nos entregaron a nosotros, tenemos un pedido de acceso a la información para confirmar eso, fechado 10 de enero de este año, es decir, hace menos de un mes, diciendo que no estaba resuelto, y nos enteramos ayer a última hora que el INDEC había publicado una nueva versión del cuestionario donde no se integra el DNI. Así que bueno, dicho esto, que es un poco la notificación que los voceros del INDEC le dieron a los medios de comunicación cuando se acercaron a hacerles preguntas, le paso la palabra a Rodrigo Iglesias, que es abogado, que es quien lleva la causa, que es integrante del observatorio, y es un viejo amigo de la Fundación Vía Libre, un gran compañero en muchas causas, como la lucha contra el voto electrónico y otras tareas que hemos hecho en forma sostenida en los últimos 20 años en la Fundación Vía Libre. Así que, Rodri, si querés contar un poquito brevemente cómo va la acción de Amparo y qué pasa ahora, y después abrimos a preguntas. Bueno, justamente yo quería arrancar de ayer para atrás. Ayer, a última hora, salió publicado en la web del Censo, Censo.gov.ar, justamente una nueva cédula censal donde la pregunta número 23, que era la solicitud del DNI, desaparece. Sin ninguna resolución, sin ningún medio oficial, sin ninguna publicación en el boletín oficial, sin absolutamente nada. Ahora, el día de hoy, si uno sigue entrando a la web del INDEC, la web INDEC.gov.ar, uno va a Estadísticas, se despliega un panel, entre ascensos, ve destacados, Censo Nacional de Población, Nogueres y Viviendas en la Argentina, presentación del Comité Operativo Censal. Cuando uno ve la publicación, nuevamente está viendo la cédula censal que está aprobada por un pliego licitatorio en un anexo 2 donde ya fue otorgado los fondos a la empresa que ganó la licitación por 4.690 millones de pesos. Entonces, si yo me pongo un poco a decir, bueno, ¿a qué le doy validez? ¿A lo que está en un boletín oficial, en un anexo, en un pliego licitatorio ya otorgado o algo que pusieron ayer? Bueno, realmente se entiende de que si no hay una resolución oficial, por más que a mí me lo pongan en un sitio web, la que tiene validez legal es la que tengo en el anexo. Porque está publicado en el boletín oficial y tiene una acreditación y ya tiene un montón de situaciones legales que van concatenadas. De hecho, la administración se manifiesta a través de sus actos administrativos. Es decir, que no hay acto administrativo manifestando el cambio del censo, salvo que la publicación en una web de una cédula censal que no tiene ningún parangón legal al día de hoy, porque no existe, entender eso es una forma de tener un vacío legal grande. Justo el día 1 de febrero es que nosotros sorteamos, en realidad no es una acción de amparo propiamente dicha, sino que es una acción de avias de data colectivo con una acción de amparo en subsidio, solicitando también la inconstitucionalidad de no solo la cédula censal en cuanto a la petición del DNI, sino también en la colisión que se genera entre la ley de protección de datos personales y la propia ley de censos. Entonces, si uno toma que estamos teniendo cuestiones de dar verdad, decir la verdad siempre como es lo que nos pide la ley de censos, necesitamos que cuando tenemos petición de datos sensibles y la propia ley de protección de datos personales nos indica que tenemos que prestar el consentimiento informado cada uno de forma previa, nos choca porque sabemos todos que el censista viene a casa te toca a ti y te hace las preguntas. Entonces, ahí empezó a decir, bueno, ¿cómo es que vamos a hacer esto? ¿Qué es lo que va a pasar? No tenemos la obligación según la ley de datos personales de otorgar estos datos sensibles a absolutamente nadie y sin embargo la ley de censos nos dice que tenemos que contestar siempre y decir la verdad. Entonces tenemos una coalición entre dos leyes y entendemos que obviamente hay una ley especial de censos pero contradice otra ley y contradice la constitución nacional y contradice el convenio 108 que hemos firmado es un convenio internacional sobre el tratamiento automatizado de datos personales y en cuanto a la creación de bases de datos sensibles está prohibido esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros caemos en toda esta situación pedimos una petición de fondo y una cautelar por eso es una acción de AVEAS Data y conlleva esto. ¿Qué es la acción de fondo? Bueno, primero que se ordene a la demandada es decir al INDEC obtenerse de requerir y registrar en cualquier formato tanto físico como digital el documento nacional de identidad en el censo nacional de población y hogares viviendas ronda 2020 según lo dispuesto por el decreto 726 barra 2020 lógicamente la petición cautelar va a ser que se ordene la suspensión del censo normado por el decreto 726 2020 o que se realice sin la solicitud ni el registro del documento nacional de identidad tanto en la modalidad digital en el licenso como en la forma presencial física. Esto la verdad que no es un dato menor sino que estamos ante la posibilidad de que nosotros brindemos datos sensibles a un organismo como el INDEC identificándolos con nuestro número de DNI. Hasta acá entendemos todos que la verdad que no sabemos qué pueden hacer. Bueno, en realidad sí tenemos algunas cuestiones que sabemos que pueden hacer. En el pedido de acceso a la información pública que nos contestaron el 10 de enero diciéndonos que no sabían si lo iba a un usuario o no la realidad es que también hicimos preguntas sobre cómo iban a cuidar las bases de datos cómo iban a tener los parámetros de seguridad informática cuáles eran cómo van a proteger las distintas bases de datos y qué finalidad tenía pedir el DNI básicamente. Entonces la realidad es que nos contestaron eso de forma bastante abstracta sin ni siquiera decir bueno, vamos a utilizar el DNI por cuestiones de identificar mejor cada formulario que podría llegar a ser se me ocurre. La realidad es esa. Nosotros tenemos un montón de inconvenientes en cuanto a la creación de esa base de datos y ya tenemos fallos donde el Estado utilizó bases de datos de forma digamos non-santa. Uno de ellos por ejemplo fue el caso del Instituto Patria donde había filiaciones políticas donde se tenía el ingreso y egreso de personas del Instituto Patria y otro también muy importante sinceramente que es en contra de lo que había propuesto Marcos Peña en el fallo Torres Abad donde se intentaba mezclar dos bases de datos para obtener cuestiones de ANSES distintas bases de datos cruzarlas con la base de datos de ANSES a los fines de lógicamente cobrarnos más impuestos y demás y ver las situaciones impositivas de cada uno esto lo pueden estar haciendo si la verdad es que sí entonces nosotros también tenemos ese miedo de decir cómo van a hacer ese tratamiento automatizado de datos y si van a utilizar esa base de datos en función de y para qué entonces no encontramos una situación potable que nos pueda decir bueno la realidad es esta lo que sí encontramos en el pliego justamente cuando nos piden el DNI nos dicen que esta es la novedad que esto era lo que conversábamos hace unos instantes que el cuestionario censal único es la inclusión la principal novedad lo demostraban allá como una cuestión fundamental para decir bueno ahora vamos a tener una mejor estadística vamos a ser más eficientes un cirujano nosotros no queremos que sea rápido sino que nos opere bien la principal novedad del cuestionario le digo esto porque al término de eficiencia nos quieren hacer creer que en el próximo censo o sea dentro de bastantes años van a ser 40 preguntas al mes de 60 la realidad es que no sabemos cómo va a ser ni qué tan eficiente va a ser entendemos que la eficiencia se basa en obtener estadísticas cruzar bases de datos y ya dejan de ser poblacionales y pasan a ser personales con la inclusión del documento nacional de identidad de los integrantes del hogar todos variable clave extensamente probada para la integración de la información censal y registros administrativos ¿qué son los registros administrativos? vivienda automotor impositivo todos son registros administrativos ¿cuáles? no lo sabemos entonces ya se torna una cuestión más peligrosa será la base de construcción de registros estadísticos de la población tal como recomiendan los organismos internacionales de estadística y que ya aplica una gran cantidad de países ¿qué países? tampoco nos dicen la metodología contempla el diseño y construcción de un registro estadístico de la población a partir del acceso a registros administrativos de la administración pública nacional administración pública nacional lo volvemos a decir propiedades automotores AFIP etcétera principalmente el registro nacional de las personas y registros nacionales provinciales de seguridad social ¿no les suena a que el RENAPER acaba de perder todos los datos de todos nosotros? entonces si yo digo ¿cuál es la ventaja? la realidad es que tener esta base de datos y ya viendo antecedentes en pérdidas de datos propias del Estado como la base del RENAPER como migraciones como 700 GB de la Policía Federal Argentina la realidad es que ¿cómo los van a cuidar? ya tenemos la experiencia de que no los saben cuidar entonces el riesgo creado es muy superior a cualquier ventaja que se pueda estar generando la realidad es esa hoy por hoy no tenemos ni siquiera sabemos ni por asomo cómo van a estar haciendo esto entonces ya empezamos con algunos inconvenientes dentro propio del pliego licitatorio que les vuelvo a repetir 4.960 millones de pesos ya fueron otorgados con la cédula censal de la ronda 2020 que se encuentra en la página oficial del INDEC y sigue estando vigente porque no hay resolución en politina oficial del propio INDEC estableciendo la publicada en el día de ayer no sé si con esto me van entendiendo cualquier cosa me frenan y preguntan no hay ningún problema este pliego de bases y condiciones y especificaciones técnicas lógicamente se hizo en el 2021 entonces si nos ponemos a pensar que sacamos una nueva cédula censal tenemos que volver a imprimir volver a hacer ajá pero el licenso ya se hizo una primera etapa una prueba se hizo ¿qué pasó con todo eso? ¿pusieron el DNI? no sé ¿lo registraron en dónde? no sé ¿qué están haciendo con esa base de datos? no sé ah entonces ya empezamos mal les recuerdo que el licenso debería ser con las mismas preguntas que están llevando adelante el censo presencial el tema va a ser como van a sin el DNI como van a ser para después decir este hizo el licenso este es el presencial eso nos lleva a unas preguntas difíciles para la gente que está realizando el censo cómo es que lo van a hacer porque no explican en ningún lugar cómo van a hacer esto ni ayer ni mañana ni pasado la realidad es esa entonces la realidad es que tenemos un montón de preguntas un montón de cuestionamientos nos hemos hemos sorteado este recurso de avias data colectivo con un amparo en subsidio en caso de que la jueza nos diga que no considera que esto es un acceso de avias una acción de avias data sino que es una acción de amparo por eso es que hablamos tanto de acción de amparo como de acción de avias data pero lo que corresponde es una acción de avias data colectivo con una acción de amparo en subsidio donde hay una cuestión de fondo y una medida cautelar dispuesta a todo esto nosotros si queremos dejar en claro tanto creo que Fundación Vía Libre también va a estar de acuerdo con esto no es una cuestión de decir vamos a estar oponiéndonos a un gobierno oponiéndonos a este o al otro tenemos acciones desde el observatorio contra por ejemplo el sistema de reconocimiento facial de la ciudad autónoma de Buenos Aires que ahora el 9 de febrero el juez Gallardo hace un allanamiento al centro del monitoreo urbano Fundación Vía Libre ha estado en contra del voto electrónico en 2017 entonces caer en esa chicana de que las distintas ONGs estamos en contra de y no hicimos nada cuando estaban los anteriores es una farsa enorme lo hicimos antes lo vamos a hacer ahora y lo vamos a hacer siempre porque nosotros somos así nos gusta esto y entendemos que hay un cierto riesgo y un cierto problema ¿sí? ahora atento a la descripción de los antecedentes efectuados y viendo el avance del planeamiento del censo esta presentación del INDEC en el operativo censal que nos decían bueno cuando salga el nuevo decreto vamos a dejar de lado el DNI y vamos a continuar hacia adelante con una nueva cédula censal bueno salió el decreto que nos estaban diciendo y justamente lo único que decía era que el 18 va a ser feriado y se le delegaban las partidas presupuestarias al Ministerio de Economía al INDEC y demás para llevar adelante lo que ya habían cerrado anteriormente no decían nada de esto entonces eso es uno de los motivos por los cuales nosotros estamos viendo las posibilidades de poder llevar adelante un litigio poder llevar adelante una acción y tener que lógicamente estar litigando en el foro federal administrativo estas cuestiones de hecho para que ustedes tengan una idea el juzgado contencioso administrativo federal número 12 es el que nos ha tocado en gracia la causa de la 108 2022 y la jueza es Macarena Marra Jiménez que esto es lo que a ustedes más les va a interesar en virtud de esto no sé si tienen algunas cuestiones de preguntas avísenme no tenemos ningún inconveniente si adelante si quieren si alguien tiene alguna duda comentario o inquietud que quieran preguntar estamos a disposición bueno no sé si si no hay más a ver Jimena perdón entré tarde acá Jimena no se sabe si se va a implementar efectivamente lo del DNI en el censo a ver Jimena el tema es el siguiente lo cierto es tu pregunta está bien planteada en términos de no se sabe ¿cómo ha sido el periplo hasta ahora y por qué decimos que no se sabe porque el vocero del INDEC ha estado diciéndole a la prensa y esto lo sabemos porque bueno hemos hablado con muchos colegas periodistas y colegas de ustedes en estos últimos días el vocero del INDEC está diciendo que está confirmado que no se va a incorporar el DNI pero la palabra en un acto administrativo se la lleva el viento la función pública implica actos administrativos y entonces para que eso sea efectivamente así tiene que estar volcado en un acto administrativo como decía Rodrigo recién el hecho de que hoy hayan publicado además yo me enteré hoy a primera hora de la mañana que habían subido este nuevo formulario que fue inmediatamente después de nuestra presentación judicial este formulario este formulario no tiene la potencia en términos legales del acto administrativo que lo precede que es la licitación y la orden de compra y si mañana la empresa a la que se le adjudicó imprimir los formularios imprime los formularios ¿cuál tiene que imprimir? el que tiene en su orden de compras entonces tiene que haber un acto administrativo que modifique esto porque si no no existe el acto administrativo en el estado uno no puede decir bueno de palabra alguien dijo que esto no iba a ser así tiene que haber un acto administrativo que así lo sostenga para ponerlo más en marco la resolución 166E de 2016 fue hecha por la jefatura de gabinete de ministros podría hacerlo el INDEC sacar una resolución y demás una disposición el propio presidente lo puede decretar sin ningún tipo de inconveniente donde dio al lugar al fallo Torres Abad Carmen ¿sí? entonces cuando vos tenés una resolución vos podés ir en contra como administrado vas en contra de la resolución yo no puedo ir en contra de lo publicado en una página web si se me complicaría bastante pero si tengo una resolución puedo ir en contra de la resolución tranquilamente porque yo soy un administrado esa es la realidad si yo soy una empresa donde a mí me dan 4.960 millones de pesos para imprimir unos formularios yo voy a usar el anexo 2 de mi pliego de contratación de bases y condiciones que lo he ganado legítimamente e imprimir lo que me dijeron que tenía que imprimir no lo que pusieron en una web de un día antes un día después un día y después tenemos otra situación más hay que entender que esa esa imagen de la cédula sensal supuestamente que se va a utilizar no quiere decir que mañana la cambien ¿por qué? porque no tengo ninguna resolución no tengo ninguna disposición no tengo absolutamente nada donde basarme legalmente no hay una publicación en boletín oficial no hay nada esa es la realidad que es cierto que los voceros del INDEC han salido en la voz del interior en distintos medios a decir que se iba a retirar el DNI nosotros estábamos muy contentos con eso no es que nos ponemos tristes no justamente el objetivo es que el DNI y los cuidados correspondientes a la protección de datos personales al cumplimiento de la constitución nacional y los tratados internacionales se cumplan esa es la realidad no hay otra cuestión la verdad es que es entender que esa situación de nosotros no queremos que se lleve adelante el censo es una falacia muy grande y nosotros sí queremos que se lleve adelante el censo que se cuiden nuestros datos personales que nos digan cómo van a cuidarlos qué sistemas de seguridad informática van a estar usando porque son nuestros porque hoy sabemos muy bien que hay bastantes causas donde por ejemplo para citarlo ahora no solo es un tema del Estado sino que por ejemplo todo el poder judicial de Chaco se quedó sin sistema y no hay expedientes desde el 18 de noviembre para adelante no hay absolutamente ningún expediente en ciertos fueros y en otros fueros directamente no hay más expedientes porque tuvieron un ataque informático un ransomware bueno después tuvimos otro problema más tenemos el problema de la pérdida de la base de datos de RENAPER tenemos el problema de la base de datos de migraciones tenemos el problema de 700 GB de la Policía Federal Argentina tenemos y así tenemos una situación de problemas muy grande donde la seguridad informática en el Estado vemos que no es muy buena a mí me encantaría saber cuánta gente le gustaría que sus datos sensibles género raza religión etcétera sean manejados por gente que tiene estos antecedentes y que no te quieren decir cómo van a estar cuidando tus datos es más que les des la posibilidad como novedad de poder cruzarlo con cualquier base de datos administrativa o pública la verdad es que genera algún miedo y algún pánico ahora lo que habíamos hecho hemos sorteado esta acción de avias datas y ya hemos el expediente hoy se encuentra despacho estamos esperando que nos conteste la querida jueza para hacer las dirigencias correspondientes y continuar adelante con el mismo ¿alguien más quiere sumar alguna alguna inquietud alguna pregunta? a alguien le preguntaron si querían ustedes poner el número de DNI porque eso se llama prestar consentimiento informado y debería ser previo a realizarse el censo a mí no y sin embargo el censo yo lo podía hacer por internet de hecho hubo mucha gente que lo hizo sí de hecho el censo experimental que es el una instancia anterior a la realización efectiva del censo ¿se hizo con el formulario con el DNI? con el 2020 es el que tienen que imprimir sí ¿dónde están esos datos? ahí dice Jimena en la pregunta que iba a ser su próxima pregunta ¿cómo sigue la instancia judicial? bueno a ver ahora lo que estamos esperando bueno no me voy a meter yo en el procedimiento judicial porque no es mi no es mi campo pero nosotros tenemos la convicción de que hasta que no tengamos una resolución esto lo vamos a tener que sostener porque así como ayer publicaron este formulario si mañana se hace otro ajuste se cambia algo se va a publicar otro formulario de hecho hay otros colectivos de hecho está está Vero Aspirós Cleñán que está entrando y saliendo creo que estaba teniendo problemas tuvo problemas de ahí veo que se acaba de conectar que es del tejido de profesionales indígenas que también tienen una una observación importante sobre cómo se está cubriendo la cuestión de pueblos originarios las lenguas originarias en el censo es decir nosotros no somos los únicos que hemos hecho planteos vinculados con la problemática del censo también hay colectivos vinculados con personas con discapacidades colectivos de pueblos originarios que están pidiendo que sean atendidas algunas características en las preguntas del censo entonces esto significa que el formulario probablemente vaya a sufrir alguna otra modificación de aquí a la efectiva implementación bueno no tenemos la certeza de cuál va a ser el formulario final deberíamos a esta altura tenerlo porque el proceso de impresión y demás es como decía Rodrigo el formulario está atado a una orden de compra a una empresa privada que gana una licitación y que va a tener que tener un mandato de cuál es efectivamente el formulario que se va a imprimir esto debería estar ya cerrado hace rato digamos podemos entender también que en la situación de pandemia la resolución de cuándo se iba a hacer y demás puede haberse demorado algo pero la verdad es que deberíamos tener cierta certeza de que este sea el formulario si es que va a quedar así así que bueno los pasos legales ahora son nos pidieron que subamos el formulario de sorteo ya lo subimos luego nos van a pedir que subamos la demanda ya firmada y presentada con la documental correspondiente se le va a dar traslado al fiscal el fiscal va a contestar y luego se va a tomar una resolución sobre la situación y se le va a correr traslado al INDEC y se va a decretar la cautelar en esos momentos ahora si tenemos una resolución del INDEC modificando el pedido del DNI bienvenido sea lo deberán presentar en sede judicial y deberán explicar por qué no lo hicieron por qué no lo presentaron y cuáles son sus fundamentos por qué contestan los que contestan entonces hay muchas series de cosas que nos tienen que estar respondiendo en sede judicial porque lamentablemente todas las vías que tratamos hasta con cartas al propio presidente fueron obsoletas en todo sentido entonces no nos queda otra opción más que judicializar la cuestión y que el propio INDEC sea que se tenga que presentar y decir bueno les tengo que contestar con la verdad ¿por qué? porque si no tengo problemas ya con un dos pedidos de acceso a la información pública saben todos ustedes que los pedidos de acceso a la información pública son declaraciones juradas y son funcionarios públicos con lo cual tienen un problema legal de mal desempeño de funcionarios públicos si mienten entonces hay distintas cuestiones que se están jugando bastante yo quisiera agregar algo a lo que dice a lo que dice Rodrigo porque justamente llegamos a la acción judicial un primero de febrero cuando tenemos un cronograma según el cual el 16 de febrero de marzo debería empezar el censo digital el censo en línea y el 18 de mayo el censo presencial con los y las censistas recorriendo cada cuadra y cada hogar del país es decir en términos del operativo censal estamos en la recta final estamos absolutamente en la recta final pero llegamos a esta recta final habiendo agotado todas las instancias de la política digamos de la conversación del diálogo mantuvimos reuniones tuvimos de hecho una reunión de tres horas de reloj honestamente tres horas de reloj con el licenciado La Baña con Gladys Masé que es parte del equipo tuvimos cantidades por ejemplo la nota que le enviamos al presidente porque ya después que tuvimos la reunión con La Baña las cartas a La Baña y todas las cuestiones vinculadas al INDEC dijimos bueno tenemos que ir más arriba que haya alguien que mire esto desde la política y tome una decisión y baje una línea desde la política y le escribimos al presidente y desde jefatura de gabinete trasladaron la nota al INDEC con lo cual volvimos a mordernos la cola en esa instancia con el INDEC las respuestas que conseguimos fueron de este nivel de vaguedad tanto las que dieron por escrito en los pedidos de acceso a la información de todavía no está resuelto o no se va a poner pero no te contestamos nada más las preguntas que hicimos sobre seguridad de la información que esté volcada en el formulario en línea a una de las reuniones fuimos con dos especialistas en seguridad de la información y las respuestas que obtuvieron a sus inquietudes vinculadas con la seguridad de la información del censo en línea y del procesamiento de los datos censales y de los mecanismos de anonimización del censo que en una forma muy voluntarista se dice que no van a fallar y que van a funcionar y demás fueron absolutamente insatisfactorias así que esa es un poco la preocupación la mejor forma de evitar un riesgo de este tipo es directamente no conformar una base de datos de este tipo es decir no desanonimizar el censo es decir no nominar el censo con el DNI bueno no sé si hay alguien más que tenga preguntas no sé Enrique estás por ahí si querés agregar algo sobre el tema seguridad de la información si está Enrique Chaparro que es uno de los especialistas en seguridad de la información que estuvo en la reunión con con Marco Labaña no sé si lo estoy agarrando de sorpresa veo que está conectado pero aquí estoy ahí estás si querés hacer alguna acotación desde el punto de vista de la seguridad de la información y de la situación en ese sentido adelante en realidad la acotación es más bien de orden general o de sentido común desafortunadamente los mecanismos de protección de datos personales en manos de la administración pública han sido muy eficientes históricamente digamos este no es un problema atribuible a un gobierno en particular yo quiero recordarles por ejemplo la fuga de todos los los números de trámite de los DNI hace creo que fue en el año 2018 si no me equivoco este la fuga de 700 gigabás de datos confidenciales de la policía federal que también fue por 2017 o 2018 2019 julio 2019 muchas gracias digamos y hay incidentes anteriores estos fueron particularmente graves y son particularmente graves los que hemos visto últimamente respecto de los datos de las personas etc entonces la la primera cuestión es que es muy difícil con estos antecedentes crear confianza pública ciudadano ciudadana de a pie esperarían que quienes van a ser responsables de custodiar esos datos en primer lugar demuestren que son capaces de hacerlo que tienen la capacidad técnica e institucional para preservar esta información desde el punto de vista de la estructura de seguridad en sí hay un problema serio que es si lo que se planea es incorporar datos de los registros administrativos a los datos sensales en forma constante todo el diseño está pensado incorrectamente desde el punto de vista de seguridad porque obliga en cada ocasión a descifrar los datos y volver a cifrarlos suponiendo que el cifrado sea efectivo y esto genera lógicamente ventanas de exposición cada vez que se actualicen los datos aquí hay mala ingeniería y no se parcha después cuando alguien hizo mal los cálculos de un puente después aunque le agreguemos hormigón si los cálculos están mal hechos el puente igual se va a caer probablemente además la tendencia a utilizar datos administrativos para mantener un este una versión permanentemente actualizada de los censos se lleva de patadas con el sistema que la Argentina tiene de identificadores unidos para todos los ciudadanos nuestro documento nacional de identidad es una especie de llave mágica que abre todos nuestros datos y eso es un problema claro simplifica las cosas para la administración pero para nosotros los titulares de los datos nos genera una enorme ventana ¿por qué? porque nuestro registro de conductor y nuestro certificado de vacuna y los papelitos que dicen que yo soy el dueño de mi perro y este mi identidad y mi posibilidad de obtener un crédito bancario y cosas extremas hasta triviales están ligadas a un único identificador que por supuesto fue el sueño húmedo de la dictadura militar de Honganía cuando creó la ley de documentos no nos olvidemos que esa que es la ley de registro del potencial humano nacional dicho así en tono marcial y con música y de refondo es una ley de la dictadura que nuestros gobiernos democráticos no se han encargado de carchar es otra de las grandes leyes de la dictadura después de 40 y de casi 40 años sigamos con una ley de registro de identidad dada por una dictadura perdón y así cierro la idea cuando hay problemas de seguridad estructurales las medidas técnicas de seguridad no pueden reemplazarlo entonces estos problemas estructurales además de problemas técnicos que podemos discutir por un largo rato pero no quiero realmente aburrirlos o complicarlos con el lenguaje técnico desde luego que si tienen alguna pregunta siéntanse libre de hacer sí justamente para entender un poco más sobre la vaguedad de los datos y su finalidad o sea la vaguedad en cuanto a situaciones que nosotros no tenemos que tener ni asociación ni cuestiones de que se puedan identificar los datos personales como un factor de identificador ¿sí? no puedo tener la patente de mi vehículo dentro de un censo por ejemplo si tuviera vehículo lo mismo pasa con el DNI lo mismo va a pasar con un montón de situaciones que nos pueden identificar mi número de teléfono tampoco debería estar entonces es un montón de situaciones que la realidad es que no deberían estar hay un punto muy grande donde es la finalidad de esos datos cuando nosotros preguntamos ¿cuál es la finalidad de colocar el DNI dentro de la cédula censal? no supieron decir más que era una cuestión efectiva y que lógicamente muchos países lo estaban llevando adelante desde hace mucho tiempo y la realidad es que no es verdad porque el 15 de diciembre de 1983 el Tribunal Superior Alemán Constitucional indicó que el censo que se iba a llevar adelante era inconstitucional porque justamente la recogida y elaboración de datos con fines estadísticos ofrece peculiaridades que no pueden despreciarse en un enjuiciamiento desde el punto de vista del derecho constitucional entonces las encuestas que van a llevar adelante no estaban siendo de forma anónima se estaban siendo verdaderamente listados como estamos hablando ahora estaban siendo identificadas las personas en vez de un censo poblacional entonces el legislador debe comprobar desde el momento mismo en que ordena el deber de facilitar información de las personas si esos datos llevan o no aparejado el peligro de calificar socialmente al interesado por ejemplo como toxicómano como sujeto con antecedentes penales enfermo mental o individuo asocial esto no se podría conseguir igualmente la finalidad de la encuesta mediante una investigación de signo anónimo lógicamente entonces esta situación la da el 15 de diciembre de 1983 el tribunal constitucional alemán que la verdad es el tribunal superior dedicado a cuestiones constitucionales de Alemania esto honestamente nos cansamos de decir que las cuestiones de identificación no sólo hay que prestar el consentimiento informado sino que la posibilidad de tener la autodeterminación informativa cuestiones que estamos hablando de derecho ya internacional de cuestiones de la propia ley de protección de datos europea entonces a la cual nuestra ley del 2000 atinaba a acercarse que eso también es una cuestión que estábamos esperando no sólo la designación de la nueva directora de la propuesta en realidad de la nueva directora de la dirección de protección de datos personales sino que también ya estamos un poco viejos en cuanto a la ley de protección argentina y los montos sancionatorios entonces el marco regulatorio que estamos teniendo si bien es viejo nos está sirviendo de fundamento para decir que hay cuestiones sensales que no deben ser tomadas como por ejemplo el DNI número de patente número de teléfono y un montón de etcétera sino que esto debe ser anónimo y es mentira que las administraciones están pidiendo a los números identificatorios de todas las personas en sus censos de hecho en el 83 Alemania lo declara inconstitucional entonces ¿cuál es la finalidad que tenemos? no lo sé bueno llevamos como una horita ya conversando muchísimas gracias no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta sino vamos a ir cerrando quedamos a disposición en los canales habituales en info arroba vialibre punto org punto ar no sé Rodri cuál es el mail de contacto para este para cuestiones de prensa de odia si no tienen en los canales de los canales habituales de odia en las redes sociales si llegaron hasta acá es porque saben cómo cómo comunicarse con nosotros así que odia azok es el arroba odia azok en en las redes sociales así que les agradecemos muchísimo y quedamos a disposición cualquier inquietud vamos a seguir cada paso que demos en este en este expediente y en general en el trabajo que estamos haciendo sobre protección de datos vamos a estar publicando permanentemente en forma conjunta yo de parte de fundación vialibre quiero agradecer especialmente a odia que que es un un complemento fundamental son aliados estratégicos así que estamos muy muy agradecidos todos en fundación vialibre de que odia esté haciendo el patrocinio letrado de esta de esta acción y a derechos digitales de chile que también nos ha dado un apoyo para parecer una respuesta rápida ante una situación de emergencia así que agradecerles infinitamente a ustedes también desde la prensa que nos ayudan con cobertura con debate con la presencia permanente de nuestras organizaciones en la esfera pública que es nuestro objetivo es ampliar el debate público sobre los temas que nos que nos interesan así que no sé Rodri si querés hacer un cierre si no damos por nosotros estamos muy agradecidos de poder colaborar con Fundación Vialibre el observatorio la realidad es que somos un grupo interdisciplinario nosotros no somos todos abogados no somos todos así tenemos un equipo de litigio muy lindo muy bueno también tenemos programadores tenemos de todo es multidisciplinario gente de informática gente de infosec gente de desarrollo gente de absolutamente todos lados la verdad que es un grupo humano muy lindo y es un placer darle una mano a una ONG que ya tiene más de 20 años ya como Fundación Vialibre nosotros estamos muy agradecidos de poder colaborar bueno muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes hasta luego gracias